Así es, aproveche, que queda 4 días más desde 2023. Y nosotros rompemos un mito también, Ale, porque ¿quién dijo en algún momento que los hombres no vemos novelas y podemos hablar de novelas también, verdad? Hay que sacarse el chiste de repente que solamente las mujeres o las doñas en casa son las noveleras. Yo sé que muchos hombres orgullosamente dicen en casa, yo veo novelas, ¿y qué? Es así, nosotros también disfrutamos de las novelas y obviamente aprendemos de ellas, así como todo nuestro público, que siempre tiene casos que va como que asimilando y diciendo, ah, esto me pasó, cuidado así, frente a este tipo de casos hay que actuar de tal manera, así que preparando, andá preparando tus casos hoy, vamos a hacer un repaso completito de nuestras novelas, pero en los próximos días probablemente vamos a estar intercambiando nuevamente casos como venimos acostumbrando. Claro, porque da gusto conectarse a las historias, a los personajes, cada novela tiene lo suyo, cada novela tiene sus enredos. Y hablando un poco de lo que pasó ayer, Ale, ayer fue un día de súper estrenos. Súper estrenos. Dos nuevas novelas que se estrenaron y que forman parte ya de la grilla y la programación de Telefuturo. Y vinieron con todo. Yo el de la noche vi. El de la noche estaba bueno. Me perdí el de la tarde, pero el de la noche vi porque justo estaba en radio. Sí. Espectacular. Ah. Bien candente la novela y historias bastante complicadas otra vez. Es que ya el tráiler que nos dejaban ver era algo que ya te hacía esperar como que estaba bastante bueno. ¿Qué vos crees? ¿Es amor o no es amor? Yo creo que es amor. Es amor. Un amor bastante complicado, difícil porque el amor no es fácil. Es cierto. Algunos se quieren enamorar y quieren que todo sea color de rosa, pero el amor es batallar también. Correcto. Luchar contra bien.